Bienvenidos al Facebook de Radio Mambí, gracias por estar con nosotros aquí durante este día. Bueno, un exiliado político en Tampa, Florida, cubano, hace unas denuncias bien fuertes. Vamos a ver el video. Muy buenas tardes, le habla José Batista Falcón, el prisionero político exiliado en los Estados Unidos de Norteamérica, Tampa, Florida. Estoy ante la cámara porque quiero denunciar los atropellos que está llevando a cabo la seguridad del estado de la dictadura de Raúl Castro en el municipio Palma Soriano. Muchas personas han comprado equipos de Wi-Fi para atraer la red Wi-Fi para su casa, para poder tener internet en su casa. Como quiera, hay que pagarle a la dictadura o al monopolio de Texas la conexión de internet en la casa. Si no, no puedes usarlo. Tienes la señal de Wi-Fi en la casa, pero no puedes acceder al internet si no lo paga. La dictadura, junto con el monopolio, según me informan el director de Texas en Palma Soriano, se han dedicado a rastrear los equipos de Wi-Fi, quitárselo a quienes los poseen en su vivienda y imponerle una multa de 1.500 pesos cubanos. Exigimos a la dictadura de Raúl Castro que todos ciudadanos del mundo de Cuba tiene derecho a la libre información, a la libertad de prensa, que deje que el pueblo tenga acceso al internet. ¿Por qué? ¿Por qué le prohíbe a los cubanos el acceso a internet? Jóvenes palmeros, jóvenes santiagueros, jóvenes de toda Cuba. Ha llegado el momento en que ustedes mismos están viendo cómo la dictadura de Raúl Castro, la dictadura Castro chavista, le prohíbe a su propio pueblo que tengan internet. Una vez más, le estamos dando a demostrar al mundo que conozcan la realidad de la dictadura. Que los cambios, que cuando Barack Obama fue a Cuba, le dijo a la dictadura que hiciera, no lo hicieron. Recrudecieron mala represión contra la oposición pacífica y contra cualquiera que se exprese en contra de la dictadura Castro chavista. El endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba no tiene culpa ni Donald Trump, ni los exiliados que estamos en Estados Unidos. La única culpa la tienen los comunistas y jodemos que hay dentro de Cuba. Comparte este video, indígnate. Somos Radio Manví, expertos en análisis y noticias.